Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos como siempre a su canal Somos Águilas. Esto es Tercer Tiempo Club América. Informándoles, obviamente este es un premio entre el equipo de Monterrey y el equipo de América que se jugará el día de mañana a 7 de la noche. Partido que podrás seguir en toda la República Mexicana por el Canal 5. Les recuerdo que este programa de hoy, este de esta noche, está siendo grabado debido a que tengo, obviamente, razones de fuerza mayor por las cuales tengo que salir. No estaré presente esta noche, así que no podré leer sus comentarios. Está siendo grabado y les recuerdo que el día de mañana juega el América sin Quiñones. Les voy a dar la probable alineación que va a sacar el día de mañana el técnico Jardine. Al parecer va a jugar con Luis Fuentes en la lateral izquierda, luego con Limnoshki, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Malagón en la portería, en la media cancha estaría Jonathan Dos Santos, Fidalgo, Leonardo Suárez, luego por un extremo estaría Zendejas, centro delantero Henry Martin y por el otro extremo estaría Brian Rodríguez. Así es como creo que va alinear el día de mañana el América, tiene suficientes armas con que hacerle daño al equipo de Monterrey, ya que todos los que están en la parte frontal de este equipo, tanto Leonardo Suárez como Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martin, todos estos jugadores tienen gol, así que no hay pretexto para sacar un resultado positivo. Las imágenes que están viendo ustedes son imágenes exactamente en el hotel del Club América donde están los jugadores compartiendo con toda esa afición regiomontana que van las Águilas del América, que obviamente no va a haber mucha, porque ya sabemos que en el Gigante de Acero, pues todos los boletos se venden obviamente a los abonados que tiene el Club de Monterrey y entonces pues habrá uno que otro americanista que se cuele debido a que hay regios que pues deciden vender su abono y hacer su agosto con este tipo de partidos. Ya veremos qué sucede este día de mañana, yo espero un triunfo de las Águilas del América, creo que ahí se va a poder ver ahora sí cómo se encuentra el equipo. Esta es una prueba importante porque en el Gigante de Acero siempre ha sido difícil sacar buenos resultados, a veces por malos arbitrajes, a veces porque te han marcado penales inexistentes, a veces porque te han expulsado jugadores. Yo esperando que ahora Donahí Escobel, que es un árbitro que ha tenido arbitrajes bastantes cuestionables en contra del América, mañana haga un buen arbitraje, que se dedique a hacer un buen trabajo, que no sea factor ni a favor ni en contra del América, para que no haya especulaciones. Y si es en contra, bueno, pues ya sabemos que los comentaristas van a decir que todo estuvo bien marcado, porque ya sabes que cuando es favorable al América siempre hay especulaciones. Yo les deseo que pasen una hermosísima noche, los espero el día de mañana a once y media de la noche, por esta ocasión no estaré presentes con ustedes, así es que por esta ocasión, simple y sencillamente vine a grabarles esta pequeña introducción para que sepan que mañana sí estamos once y media de la noche y que este pequeño previo es nada más para que sepan cómo se va a plantar el equipo de América el día de mañana y que este partido lo van a poder ver por TUDN Canal 5 en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, TUDN Univision. Y les dejo un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos los que siempre me han hecho el favor de estar presentes en los programas de Somos Águilas. Que descansen, que pasen una linda noche y nos vemos el día de mañana.